El estudiante, ese estudiante que se grabó o que lo grabaron con un rifle de pozas ahí al interior de la Universidad de Sonora, pues va a ser sancionado y hasta pudiera ser expulsado de la carrera que cursa, aunque asegura, dice que está arrepentido de lo que hizo. Bueno, pues vamos a ver si el arrepentimiento va de la mano con los protocolos que debe tener la universidad, Hilario. Bueno, pues mira, según la misma universidad no es un alumno modelo, de hecho, en este año escolar no ha estado asistiendo, entonces no creo así que le vaya a asustar mucho que lo vayan a expulsar. Dice que le pueden sacar tarjeta amarilla, le pueden dar una nalgada o lo pueden correr. Son los tres castigos que le esperan. Bueno, vamos a ver en qué termina esto.